Una decena de migrantes murieron el martes en el naufragio de su embarcación cuando intentaban cruzar de forma clandestina el Canal de la Mancha, desde el norte de Francia rumbo al Reino Unido. Las autoridades francesas indicaron que el naufragio se produjo cerca de las costas de la localidad de Boulogne-sur-Mer, en el norte del país. Un buque fletado por el Estado avistó la embarcación en dificultades con más de 60 personas a bordo y acudió a su rescate. Entre los fallecidos había tres niños. Las travesías de migrantes en embarcaciones precarias suelen ser numerosas en esta época del año, al final del verano europeo. Según cifras oficiales británicas, desde inicios de 2024, más de 21.600 migrantes realizaron la peligrosa travesía.